Lucas Campastro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, una jornada especial en tu institución donde emprendedores recibieron materiales. Digo, esto siempre para un club de deporte como es de Arana, le viene bien. Sí, sí, la verdad que sí. En el caso nuestro lo que hacemos es ceder el espacio a la municipalidad porque la verdad que siempre recibimos mucha colaboración de la municipalidad y que en estos casos tenemos que brindar nuestro apoyo para los emprendedores y a su vez para la municipalidad que puede entregarle un espacio chico. Si bien tiene el municipio su lugar, que es el playón, pero por ahí en espacios más reducidos más cerquita el contacto con la gente y nos pidió el lugar y obviamente seguimos nuestras interacciones. Contanos un poco acerca de la actividad del club. Las actividades del club que desarrollamos son de fútbol infantil, andamos cerca de 200 chicos en el fútbol infantil, tenemos categorías desde menores, escuelita y después las competitivas que compiten en la liga de fútbol de la liga de Río Colorado. Nosotros viajamos cada 15 días con 4 categorías de fútbol infantil y los domingos con primera y con cuarta, que es el primer año que probamos, primer año después de muchos años. Antes se probó en la liga de Biedma, pero ahora estamos en la liga de Río Colorado con primera y con cuarta los días domingos. Y gimnasia deportiva que tenemos dentro de las interacciones. Digamos que para el deporte local esto es una buena iniciativa, digo, 200 pibes practicando fútbol más las otras actividades es un buen complemento. La verdad que nosotros luchamos mucho con los chicos, nos gusta mucho la actividad del fútbol infantil infantil, perdón por repetir, pero la verdad que sí, se trabaja mucho, cuesta mucho, logramos este año por primera vez pagarle a los profes, porque los profes del fútbol infantil por general siempre, yo no lo he hecho nunca, pero bueno, hay chicos que están acá, hoy Claudio que está acá conmigo, siempre se trabaja gratis. Pero este año no, este año logramos con una cuota de que cobramos de fútbol, ya sabés, de cuota social al chico, al papá obviamente, logramos pagarle a cada profe que es la primera vez que se ha hecho con esa. O sea, no solo Villarana tiene fútbol infantil, sino que hay monumental, y también uno habla con ellos, y cuesta mucho sostenerlo, que el profe también venga, porque si uno paga muchas veces, en los tiempos que se viven hoy, el tipo necesita un incentivo. No es mucho, pero lo que se recauda... No es una iniciativa. Exactamente, lo que se recauda de un porcentaje se destina a las obras de cada profe. Bueno, y los pibes, digamos, también cumplen la actividad deportiva, ¿dentro de con esa solamente o lo están sacando para algún otro lado? El fútbol infantil viaja todos los sábados aquí a Colorado. Ah, también. Sí, sí, sí. La liga de Río Colorado prácticamente te exige que si vas con infantiles, lleves primera y cuarta. Claro. Si lo lográs armar, bien. Y si no, te igual te aceptan que juegue con fútbol infantil. Ya hace cinco años que participamos nosotros con el fútbol infantil en Río Colorado. Este año se da, este sábado si logramos jugar, que la categoría octava, que es 2010-2011, sea por segundo año bicampeona seguida. Ah, muy bien. Bicampeona en el 2019 y bicampeona en el 2021 y en el 2022. Dos años seguidos bicampeona en la categoría octava. Esa es una categoría hermosa porque es de los más chiquitos, pero es una categoría que es la que sigue a escuelita y trabajan muy bien desde abajo y después los resultados se van hacia arriba, obviamente. Bueno, y también la posibilidad de que tengan algún futuro fuera de con esa, ¿no? Hoy ya tenemos chicos que han salido de nuestras inferiores. Tenemos en Liniere, tenemos en Olimpo, tenemos en la calle de Comodoro. Y hace unos tres o cuatro días nos llegó la noticia de que la Liga de Río... Se presentó un proyecto de una Liga de Río Colorado de armar un seleccionado de fútbol infantil, categoría 2005-2006, para competir en las diferentes ligas infantiles del país. Sí, es un proyecto que lo armó la Secretaría de Deportes de La Adela, provincia de La Pampa, que pertenece, o sea, que juega en la Liga de Fútbol de Río Colorado. La verdad es que es un proyecto apoyado por la Liga de Río Nerina también, y de los cuales tenemos cinco chicos seleccionados, dos arqueros y tres volantes. La verdad son chicos que se destacan, nosotros los vemos, pero nunca pensamos que nos estaban mirando nuestros chicos desde otros clubes. Así que se armó un grupo con profe, kinesiólogo, nutricionista, médico, el técnico, ayudante de campo, son cinco integrantes que están armando el equipo, y de los cuales hay un listado de 25. Cinco son del club nuestro Villarana que van a participar. Por ahora se está armando, la primera concentración se haría en el sur para competir con la Liga del Sur. Los chicos tienen que ir a entrenar una vez por semana a Río Colorado. Y después el plan de entrenamiento nos dan y lo hacemos desde acá. Pero bueno, estamos viendo cómo solucionamos el día de semana porque es hebrario escolar también. Pero bueno, como es provincial, hay un proyecto armado para que el chico también esté, que ande bien en el colegio, que la escuela apoye, que el chico haga deporte. Se está armando algo muy lindo y la verdad que estamos reorgullosos porque nunca pensamos que nos iban a mirar a nuestros chicos. Y la verdad que bueno, los resultados se ven, del trabajo a diario, del club. Y contame, ¿el municipio les da una mano? ¿Cómo es el vínculo con el municipio? La verdad que sí, el municipio siempre nos acompaña, el municipio por lo que uno ve acompaña a todos. Uno siempre quiere más, pero no nos podemos quejar, siempre nos ha acompañado mucho la gestión anterior de Alejandra, los intendentes que pasan siempre ayudan a los clubes. Yo estoy colaborando desde que está Alejandra y ahora que está el Tata, y la verdad que siempre nos ha acompañado, tanto Alejandra como el Tata, muchísimo. La verdad es siempre agradecido a la Secretaría de Deporte, el pobre Tatino que hoy no está, nos acompañó muchísimo. Fue uno de los pilares del que se arranca con el fútbol infantil. Estuvo muchos años parado y cuando arrancó su gestión, lo primero que apostó al fútbol infantil y que vuelve al fútbol a los barrios, que se había cortado el fútbol infantil en los barrios. Y bueno, después nosotros fuimos mejorando y por eso salimos a competir afuera. Gracias por atendernos. No, gracias a usted por venir. Mabuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mabuchito Noticias. Dale click a la campanita. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería La Diagonal 2020. Facebook, carnicería La Diagonal. WhatsApp, 2920, 478710. Dirección, Garrone 30. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920, 47, 66, 81, al 52, 15, 32. Parque Industrial, Carmen de Patagones. 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 Patagones.